Buenas noches Aunque a todo le guste Yo voy a sentir amiguito Aunque todo me desprese A él yo voy a sentir Porque en historia Aunque sigo Una vida más En mi voz Si yo sé Que allá en el cielo Riquezas de goreza Porque Cristo te ha ofrecido Una vida más hermosa Si yo sé Que allá en el cielo Riquezas de goreza Tocando el corazón de Dios Riquezas de goreza 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 Si no sé que hay en el cielo Riquezas mejores hay Innovando, innovando el suelo El aico se le sienta atrás Con gozo, con alegría Te cantamos, Señor Otro hermano Adora a Jesucristo con tu corazón Al su reyes, al su foco Dale honra y atención Al su reyes, al su reyes, al su reyes Que bonito es, que bonito es alabar al Señor Que bonito es, que bonito es alabar al Señor Y ven hermano, vamos a alabarle Que bonito es, que bonito es alabar al Señor Que bonito es, que bonito es alabar al Señor Y ven hermano, vamos a adorarle Que bonito es, que bonito es alabar al Señor Que bonito es, que bonito es alabar al Señor Mi mano está en lleno de su bendición Y ahí mi mano está lleno de su bendición Al hermano que todo es benito será Al hermano que todo es benito será Mi mano está lleno de su bendición Al hermano que todo es benito será Al hermano que todo es benito será Mi mano está lleno de su bendición Mi brazo está lleno De su bendición ¡A ver cómo dice! ¡Ay, mi brazo está! ¡De qué? ¡De su bendición! ¡Todos! Al hermano que abrace, bendito será Al hermano que abrace, bendito será Mi brazo está lleno Abrace a su hermano Al hermano que abrace, bendito será Al hermano que abrace, bendito será Mi brazo está lleno De su bendición ¡Ves! 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 ¡Ves el mandio! ¡A ver cómo dice! ¡Ay! ¡El brazo que habrán alegría en el corazón de todos, señor! ¡Y esta comunidad ¡Oh! Te dan las gracias, señor Por todas las bendiciones que tú le has dado La gana, la gana, el jetón de corazón de mano A Jesucristo Gozo, gozo, gozo del corazón Y desenvolvó a todos los temas del ayer Con el saborcito a cumbia Y esto dice así En mi corazón Y al cielo voy Canto mi canción En mi corazón Y al cielo voy Esta es mi canción que yo canto con mi corazón Gloria, aleluya En mi corazón Y al cielo voy Hoy canto mi canción Gloria, aleluya Y al cielo estoy Al cielo me voy Al cielo me voy Canto mi canción Gloria, aleluya Gloria, aleluya Y al cielo estoy Al cielo voy Porque este rico Del haito celestial Y al cielo voy Sentimiento Sentimiento Solo para mi Señor Ven, aleluya Y al cielo voy Ven de fuerte las palmas Al Dios Todopoderoso Con todo su corazón En esta noche especial Hoy reunidos Para darle honra Y para darle gloria Al Dios Todopoderoso Ven le pregunto ¿Y quién es el que vive? Cristo A ver un poquito más fuerte ¿Y quién es el que vive? Y a su nombre Y a su pueblo Hoy estamos en victoria Honestos le seguimos cantando Al Dios Todopoderoso Especialmente A ese amigo que jamás no falla Ese amigo Que se llama Jesucristo Y a por eso Que el eco celestial Le canta Con todo el corazón Señor Y a mi Señor Mucha gracia Con todo Que nos hemos dado Es por eso Que le cantamos Señor Con todo el corazón Dale honra Dale honra Un gozo Con alegría Que soy yo Para que el grito piense Y que escuches De claros Si esperan Lo que tú Hoy me dices Que me ama Se asombra Tú eres mi amigo Fiel Eres mi amigo Fiel Tú eres mi amigo Fiel Tu amigo Soy Tú eres mi amigo Fiel Tú eres mi amigo Fiel Tú eres mi amigo Fiel Tu amigo Fiel Fiel Y así te alabamos Señor ¿Quién soy yo para que en mí tú pienses Y que escuches mi glamour? Espera lo que tú hoy me dices Que te amas de las sombras Tú eres mi amigo fiel 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 Tú eres mi amigo que contigo soy Señor Jesús, por eso es mi amigo que nunca va a llegar en la vida Por eso es mi amigo que siempre va a estar a mi lado todavía Señor Muchas gracias Ahora con todo corazón, declare de que eres en Dios del Cielo Nuestro amigo Jesucristo, que la mano vaya Dios del Cielo, Dios del Cielo Tú da mi corazón Dios del Cielo, Dios del Cielo Tú da mi corazón Ahora dile maestroso Majestroso y poderoso Digo Tú da mi corazón Repite de que eres en Dios del Cielo, Dios del Cielo, Dios del Cielo Tú eres mi amigo, Dios del Cielo, Dios del Cielo, Dios del Cielo, Dios del Cielo Y a eso Feliciano Y a través de la historia del Cielo, Dios del Cielo, Dios del Cielo El Cielo, Dios del Cielo, Dios del Cielo, Dios del Cielo Aleluya Vamos a darle fuerte los aplausos a nuestro amigo fiel Él se llama Jesús Vio su vida en aquella cruz del Calvario Y yo creo que todo va a pasar Ejo celestras El que suena Señor No daré de amor a nadie A nadie más que a ti 나� No daré mi amor a nadie más que a él No daré mi amor a nadie más que a él No daré mi amor a nadie más No daré mi amor a nadie más Porque solo él me puede sostener Solo tú me puedes sostener No daré mi amor a nadie más que a él A ver, confíeselo No daré mi amor a nadie más que a él No pondré mi amor a nadie más No pondré mi amor a nadie más Porque solo él me puede sostener Sentimiento celestial No pondré mi amor a nadie más No pondré mi amor a nadie más No adoraré a nadie más No adoraré a nadie más Porque solo él me puede sostener Solo tú me puedes sostener No alabaré a nadie más que a ti No alabaré a nadie más No alabaré a nadie más No alabaré a nadie más Porque solo tú me puedes sostener Venga a la mesa de su vida El club celestial Y somos un grupo y ¡Bum! ¡Buenos amor! Con un corazón, con una alegría En el corazón Te damos la gracia, señor Tú daré mi amor a nadie más que no seas tú En amor de mi bebé hay nadie más que no seas tú Tú daré mi amor a nadie más que no seas tú Porque solo tú eres mi Dios Y se me cuena el cor celestial Es el que llega con el manto Gracias, te amo, Señor, en esta noche No lo habemos permitido cantar tu santo nombre Alabe, alabe al Señor con todo tu corazón Gracias, 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 Señor Dele vuelta la palma